Retorno seguro, ese es el camino trazado ahora por el gobierno, la necesidad de recuperar la actividad económica para saber cómo transitar ese camino con relativa seguridad que hemos invitado al representante de la OMS en Chile, el doctor Fernando Leanes. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Mónica. Muchísimas gracias, un gusto estar contigo. Igualmente, doctor, quería preguntarle principalmente por las precauciones que recomienda la OMS para retomar este camino de cierta normalidad. ¿Qué sería lo más importante en tener en consideración? Bueno, yo creo que como estamos hablando a veces de lugares de trabajo, de escuelas, lo más importante es comprender que hay un cambio, que las cosas no van a volver a ser como eran antes y que tenemos que respetar los protocolos de la autoridad y tenemos que cambiar nuestra conducta. No es una cosa muy compleja, pero ya las cosas van a ser distintas y tenemos que tener muchísimo cuidado. Y todo este proceso de volver a las actividades del cual se está hablando, tiene que agregarse este componente, que es la preparación, porque todavía no se está diciendo en qué fecha va a ocurrir, pero ya mismo hay que empezar a prepararse. Y empezar a prepararse es contar con los protocolos y contar con el cambio de actitud, con el cambio de conducta. Recién veía en un programa de televisión una persona que estaba en un móvil con el barbijo debajo de la nariz. Y son las cosas que tenemos que aprender, porque si usas barbijo lo tenés que usar bien, porque lo estás usando para proteger a los otros y de esa manera te vas a proteger a vos. En la medida en que hagamos estos cambios y que además se mantenga la presión de testeo que tiene este país, que es de las más altas de todos los países, en esa medida nosotros vamos a poder ir regresando hacia algunas actividades que las autoridades determinen que son seguras. Doctor, a propósito de eso, de los testeos, de acuerdo al ministro Mañalich, el miércoles próximo incluso ya se podría comenzar en Chile a usar estos test rápidos o de anticuerpos. ¿Qué precauciones dice la OMS que hay que tener con ellos, sobre todo en el listado de proveedores, para que sean verdaderamente efectivos estos test y no pase lo que pasó en España, que resultaron ser falsos? Me saco esto porque hay un retorno muy grande. Ya. Mira, hoy en una conferencia de prensa la doctora Dasta fue bien clara, el único test que hoy se considera para ratificar un diagnóstico individual es el test PCR, que es el que se está usando en el país y hecho en los laboratorios que están autorizados para ello por el Ministerio de Salud, por el Instituto de Salud Pública. Las pruebas que se llaman para medir anticuerpos, para medir inmunidad, respuesta, el tema de las IgG, la doctora Dasta explicó que son para, inicialmente son para estudios epidemiológicos. Yo no estoy al tanto, Mónica, de cuáles son las condiciones en las que se van a usar estas pruebas, entonces cuando las conozcamos vamos a ver bien de qué se trata. Muy bien, muchas gracias doctor Fernando Leanes por conversar con nosotros esta noche, que esté muy bien. Muchísimas gracias Mónica por invitarme. Muchas gracias.